Nuevamente se prevé que los alumnos no pagan, cualquier de los tres días, obviamente que tienen que acreditar su condición de alumno, quizás a través de un sistema que la universidad lo pone a disposición de la página de la Secretaría de Bienestar. Solamente exhibiendo el documento pueden acceder y para los particulares, este año se ha previsto que abonen 1.200 pesos ingresando el día viernes, con acceso a los tres días, 800 pesos el día sábado y 150 pesos el domingo. Va a haber por turno casi 80 personas de seguridad privada, va a estar la policía de la provincia, estamos haciendo la gestión para que esté también la policía federal, siempre se le pide colaboración a la provincia para lo que es la división de canes con algunas prevenciones que tomamos respecto a algunos consumos problemáticos que se saben dar, propios de este tipo de fiesta, va a haber un servicio de bomberos 24 horas, hay un servicio de ambulancia con médicos las 24 horas, hay un servicio de enfermería con gente de la universidad, también las 24 horas del momento de las 6 de la mañana del viernes que se abre hasta las 18 horas del domingo, aproximadamente son entre 2.000 y 2.500 personas, se le puede mejorar la capacidad en la medida que se contraten baños químicos, teniendo en cuenta que si bien el camping tiene una batería de baños para hombres y mujeres, y también lo que es el servicio de duchas, que también está habilitado a las 24 horas, ya después de las 2.200 personas ya hay que reforzarlo con una cuestión adicional. El consulta acerca del ingreso de bebidas alcohólicas al complejo. Nosotros respetamos lo que es la disposición de la provincia, lo que es la bebida alcohólica, en los mismos días que la provincia dispone, sobre todo para la fiesta del día del estudiante en el trapiche, la venta y el consumo está totalmente prohibido, por eso incluso nosotros le pedimos colaboración a la gente de la municipalidad que hagan recorridos, incluso si es necesario hacer tipo requisa, teniendo en cuenta esta disposición, que bueno, para el éxito de la fiesta es vital que eso se cumpla.